¿Qué significa la música electrónica para vos? Para nosotros es lo máximo Arrancamos el DJ Set número 5 Si lo querés completo, pedilo que te lo vamos a enviar en audio y video ¿Quién te habla DJ Escudero? DJ Set número 5 arranca con mucho sentimiento Dedicado para este DJ que lo vas a ver ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!